Yo creo que nosotros, porque en la costa, en Barranquilla particularmente, se dice que a nosotros nos gusta el buen fútbol. Nos gusta el fútbol que no es defensivo, el fútbol que es lírico, más de posesión y más de toque. Yo no digo que Millonarios y Nacional sean el Barcelona de Guardiola o el City de Guardiola. Pero si nosotros en la costa, aunque nos molestan los escudos, si nosotros en la costa decimos que nos gusta el buen fútbol, tenemos que estar algo contentos con esta final. Porque la realidad es que el Nacional que está en esta final no es el Nacional que ganó el título hace poquito, que lo ganó a los Gómez Aña, a los improvisados, a los defensivos, a los Jarlas. Exacto. No, eso no es como ha llegado a esta final nacional. Es un Nacional que busca ser protagonista. Este Millonarios es un equipo que busca ser protagonista. Y que tiene esas ganas de ganar. De ganar, pero ganar jugando. Ganar, pero ganar jugando, entre comillas, bien. Entonces yo espero, y creo que Junior lo está haciendo, pero yo espero que Junior analice la situación actual de estos dos clubes que están en la final. Y creo que hay cosas que nosotros podemos imitar. Hay cosas que nosotros podemos hacer hasta incluso mejor que ellos. Porque ellos no tienen el músculo financiero que tenemos en Barranquilla. Entonces yo sé que nos duele. A mí me duele ver una final entre Millonarios y Nacional porque con cualquier resultado yo quedo molesto. Pero si estamos hablando de la salud de nuestra liga, ganar un título con una base joven y jugando un fútbol atractivo, eso es bueno para nuestra liga. Eso es saludable. Y yo espero que Junior se también alinee por ese lado. Yo quiero ver a un Junior ganar y ganar cuando venga. ¿Sabes qué? Me preocupa algo esta final. Es que son dos esquemas muy diferentes. Y yo siento que por proceso debería ganar Millonarios. Pero sabemos que Nacional es un equipo que tiene jerarquía. Y no me van a decir que ahora soy del verde, soy feliz. No. Pero siento que va a ser una final bastante reñida. No veo un favorito. Y lo triste para el Junior de Barranquilla es que a los dos equipos le gano. Sí, todavía peor. Sí, le ganaste a Nacional allá en Medellín 1-0, gol de Didier Moreno. Y le ganaste a Millonarios en Barranquilla 1-0, gol del Chino Sandoval. Igual, cualquiera de dos que gane igual me va a dar rabia. Por eso. Entonces, es una final que no solamente va a ser mirada en Colombia, bueno, por los hinchas. Pero también, como dijo Uchori, es una final mirada en todo el mundo. Porque son de los dos equipos más grandes de Colombia. Sí, de los más tradicionales. Claro. Con historia. Mira, uno no puede... A históricos. Sí, sí, a históricos. Uno puede no sentir... Y más por el tema del narcotráfico. Por Nacional y por Millonarios, pero la verdad es que son los equipos representativos del país en estos momentos. Nacional ya clasificó en Copa Libertadores y Millonarios está jugando un fútbol agradable y atractivo para el ámbito internacional. Bueno, pero de igual, si hay que escoger de los dos, yo me iría con Millonarios. La verdad. Por Gamero. Y la base costeña que tienen también. Imagínate, Millonarios. ¿Quién entiende los hinchas de Millonarios? Fundado por un costeño, un barranquillero. Técnico, costeño. Sus figuras en este equipo, costeño. Y con todo y eso, odian a los costeños. Máximo goleador, costeño. Máximo goleador, costeño. Arnoldo Iguarán. Y nos llaman y que... Bueno, ni siquiera voy a repetirlo. Máximo goleador.